La pregunta de hoy es así bien, bien sencilla, muy clara y me gusta. La verdad es estilo como lo que siempre hago yo, mentalidad correcta. La pregunta es ¿a qué estamos jugando? Así de claro. Bueno, y esa es la propuesta que nos trae hoy Cani Nández que viene a presentarnos su tema, viene a hablarnos un poquito de su carrera musical. Es la primera vez que nos visita por acá en Cast Radio, así que vamos a hacerle preguntas como muy básicas, pero la idea es que ustedes lo conozcan, que compartan también su música, sepan un poquito más de él. Así que Cani, bienvenido. Yo ya tuve la oportunidad de conocerte y saludarte el día de lanzamientos de Música Artes y me encantó mucho y te lo comentaba fuera del aire acerca de la calidad de los artistas, la calidad de la música que se está presentando actualmente y tú estás incluido en esta nueva ola de artistas que están haciendo las cosas muy bien. Así que bienvenido, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, pues ahí muy contento de esta oportunidad, este tiempo para poder presentar mi música, de verdad que para mí es súper importante poder mostrar y presentar los trabajos que estamos realizando y como mismo lo mencionaba, de verdad que aquí en Guatemala pues está empezando a evolucionar un poquito ahí la música y todo y bien contento de haber podido ser parte de este lanzamiento de Música Artes, la verdad, este año. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Cuéntame Cani un poquito de ti, háblame de por qué la música, sabemos que en un país como Guatemala hay que hacer muchas cosas, partirse en diez mil pedazos para lograr hacer, pero el arte es parte de la naturaleza en nosotros y cuando existe el talento es importante hacerlo, pero cuéntame un poquito de tu historia en la música, por qué la música y cómo fue que llega a tu vida esta parte artística, digamos. Pues claro, desde muy pequeño empieza mi gusto por la música, la verdad que empecé tocando el piano y realmente pues para mí fue bastante impactante el momento cuando me enamoro de la música, porque yo resulta que comenté esto en la entrevista esta de Música Artes, acerca de cómo fue mi enlace con la música, verdad, que precisamente yo vi a una persona que tenía discapacidad visual, tocar el piano y realmente pues me impactó mucho el hecho de saber que no tenía esa incapacidad, pero a pesar de eso tocaba muy bien, una persona muy profesional en el piano y eso me llevó a mí a querer tener uno y pues compré un piano y empecé yo a practicar y todo, pero lo hice con los ojos cerrados, entonces. Para copiar a esa persona que yo, que pues me inspiró en la música, entonces empecé a desarrollar en mi oído de esa forma, o sea, era algo pues que yo no sabía que lo estaba haciendo, pero automáticamente lo hacía, porque en mi familia no hay ningún músico, yo soy el primero que sale músico, digamos, y pues realmente me enamoré desde el principio, pues o sea, del piano, de la música, de la música, y como a los 15 años empiezo yo a producir música, o sea, empecé a escribir temas, porque ya a los 14 empecé yo con la guitarra, me recuerdo todavía que en el colegio uno de mis amigos me prestaba la guitarra, durante el recreo, 10 minutos me la prestaba para que pudiera ensayar, porque pues como todos sabemos que la música aquí en Guatemala es un tabú y realmente es complicado poder uno tener esa disposición, disponibilidad o el acceso fácil a todo lo que es la música aquí en Guatemala, es complicado, entonces digamos mi familia no estaba muy de acuerdo con el tema de la música, entonces me tocó que estar practicando, ahí sí queda escondidas con la guitarra, sin embargo pues empecé a sacar unos covers y todo, pero empecé a ver que podía crear música, entonces empecé con mis primeras producciones musicales como a los 15, 16 años, con un programa que se llamaba Acid Pro, es un súper viejito del programa y me recuerdo pues que ahí... Es un súper básico, es un súper básico, todavía me recuerdo que tenía la opción cuadrito que era como el surround, que era como para poder direccionar el sonido en una manera ambiental y era la novedad en ese entonces, pero bueno, al final de cuentas, ahí empecé las primeras producciones, luego hice un álbum de música rock pop, a mí me gustan mucho también las baladas y rock pop, entonces hice el álbum y pues me gustó bastante, pero resulta que justo al terminar el álbum pensé, bueno voy a ser un poquito más como tropical, voy a ser un tema nuevo, un poquito más fresco, más movido, entonces empecé a escribir esta canción, Dime que sí, Dime que sí es el primer tema que saco yo, que es el primer video que grabé también, video musical, y pues estaba pensado un poquito más como vacilos, el género musical era un poquito más como pegaba vacilos, y que sí cuando llegué al estudio empezamos a ver el tema de la digitalización de la música, empezamos a meter beats y todo, le metimos un beat de reggaetón y dijimos no, se escucha muy bien, o sea, dime que sí, escucha bien el reggaetón y hagámosle el reggaetón y pues lógicamente ahí me quedé, empecé a conocer tema tras tema tras tema y ahorita llevo 15 temas ya compuestos, 10 ya están grabados y masterizados y vamos a ir lanzando uno por uno en este año y el otro año pues vamos a seguir lanzando temas y ahí sigue alimentando más de música de Cani Nández. Qué bueno Cani, me gusta mucho en la parte de tu historia donde has tenido pues que evolucionar y yo creo que muchos artistas lo hacen y es válido, los tiempos ahora cambian muy rápido, yo recuerdo que cuando hablábamos en nuestros tiempos noventas, la década del rock, ochentas rock un poquito, noventas más pop y eran 10 años para cambiar de un estilo a otro, entonces realmente ahora todo es mucho más rápido, hay mucha evolución y me interesa mucho, la verdad, pensar que los artistas, por eso es que están surgiendo muchas corrientes también en Guatemala de música porque se están adaptando a lo que está llegando y eso es muy bueno y te felicito por ese lado Cani, por estar produciendo música y quiero preguntarte de este tema que estamos jugando que ya no lo habías presentado, ya está en las plataformas, está en las redes sociales, pero háblame un poquito de en sí el tema, cómo surge, de qué habla, aunque el título ya nos sugiere muchas cosas, pero de tu voz cuéntanos la historia, por favor. Sí, pues el tema surge, bueno, de hecho la mayor parte de temas que yo escribo es una inspiración que viene por vivencias mías o de alguien más, en este caso pues yo la escribí pensando en alguna persona pues que quiera dedicar a esta canción, porque sé que cuando uno encuentra el amor es un poco como impactante y cambia, o sea, la vida de uno da una vuelta, un giro pues tremendo y al final de cuentas yo creo que esto lo percibe uno, los amigos y la fiesta, o sea, y a eso se trata la canción, que realmente el chico que está, pues que en este caso el protagonista fui yo, yo estoy en una situación de fiesta, de un after party, pero en realidad no quiero estar ahí, o sea, el tema es de que estoy pensando en esta chica que me robó el corazón y todo, y al final de cuentas pues eso nos pasa a todos, o sea, no queremos nada más que estar con ella, y de eso trata la canción, pero el tema es de que el chico no lo quiere aceptar, o sea, se siente como, como no, o sea, yo no quiero, aquí estamos jugando, pero o sea, yo no me quiero involucrar tanto del amor, ni quiero pensar tanto en ti, sino que quiero estar libre pues, ni quiero estar molestando de fiesta, así, por eso es el tema de la canción, o sea. Bueno, y el video también tiene mucho que ver con eso, cuéntanos un poquito del lado de la producción de tu video musical, que también ya tuvimos la oportunidad de verlo, pero también para incentivar un poquito la curiosidad de quienes nos están viendo, nos están escuchando, que también vayan a verlo, háblame un poquito de la producción de tu video. Sí, claro, yo decidí hacerlo cerca de Antigua, porque es mi ciudad natal, y pues a mí me encanta todos los paisajes que tienen la Antigua, Guatemala es súper hermoso, y decidimos hacerlo cerca de la Antigua, en un lugar que tenía una bonita vista para los volcanes, de hecho hay una imagen que aparece sentado en la loza de arriba de la terraza de la vivienda, y aparecen los volcanes de fondo y todo, montamos también una imagen con un jeep, una jeepeta, y con máquinas de fuego también para ajustarle como el ambiente de rap, porque tiene un pedazo muy interesante de rap, y me gustó mucho la verdad cómo quedó armado el rap, y pues le quisimos poner precisamente ese pedazo, ese tipo de efectos, ¿verdad?, para hacerlo un poquito más intenso. Y el resto del video pues es una casa que fue protagonista de un after party, con un DJ, están unas chicas ahí, todos estamos tomando, brindando y jugando, en una mesa de billar también, ¿verdad?, que pues le hace alusión al tema de a qué estamos jugando, o sea, también una chica tiene unos dados, y pues hay varias escenas que tienen mucho contexto, o se ligan al tema relacionado con la canción, pues lo que habla, la letra y todo, y al final pues del video aparezco yo sentado pues en una esquina de la fiesta, pensando en la chica que me robó el corazón, y pues ya no puedo hacer nada y estoy viendo las fotos, y ahí cierra el video precisamente. Bueno, ojalá nuestra gente lo vaya a ver, ya les vamos a invitar a que lo hagan, porque le vamos a preguntar a Cani, obviamente de sus redes sociales, pero también nos comentabas en la conferencia de prensa acerca de esta labor promocional que estás haciendo por tu música, por tu tema, sé que anduviste por ahí en Colombia, sé que en unos meses vas también a Costa Rica, como parte de internacionalizar tu música, háblame un poquito de lo que viene en los siguientes meses en tu carrera, sé que ahorita pues estamos en la promoción de este tema, pero ¿nueva música para cuándo más o menos? o ¿o esta gira promocional que vas a hacer en otros países? háblame un poquito de lo que viene en tu carrera musical. Claro, pues para empezar, creo que es algo que no me lo creía, pues o sea, siento que cuando empecé a grabar la música, era como, me encanta la música y las producciones, pero no sabía que me iba a llevar tan lejos, digamos, entonces aquí estamos jugando, me abre la puerta para poder llegar a Colombia y poder presentar mi música pues a nivel internacional y yo llego allá a Colombia pues la gente muy linda, muy cálida, me gustó mucho el apoyo que hay, de verdad que voy a regresar por allá el otro año para hacer una gira de conciertos en colegios y promocionar más la música, el EP que ya pienso tenerlo más o menos como para marzo del otro año. Ok. El EP pues son los cinco temas que ya los voy alcanzando casi, ¿verdad? Que como te comentaba que ya los tengo grabados, pero vamos haciendo producción tras producción, entonces para hacerlo de una buena manera, entonces Colombia me arruin las puertas y realmente pues llegar a los medios de comunicación por allá es un tanto como diferente, o sea el ambiente se siente diferente porque el hecho de que uno sea una persona extranjera lo ven como un esfuerzo adicional que uno hace para poder llegar y poder presentar esto, o sea realmente me sentí muy contento, la verdad de conocer muchas cosas de Colombia y también pues ir a presentar mi música, bien aceptada por cierto, me gustaba porque la sinceridad se sentía, o sea si les gustaba el género musical y de hecho los streamings de Spotify han sido principalmente de Colombia, bueno tengo muchos streamings de Colombia, Estados Unidos e Italia, que Italia pues o sea yo me quedé cuando vi el tema del rating de los streamings dije Italia porque o sea ni siquiera le he hecho mucha promoción a la música pero es increíble que como hay tanto acceso a la música internacional en cualquier país del mundo uno puede escuchar cualquier música y si le gusta pues le agregaron playlists y todo, después me di cuenta que me agregaron unos playlists en Italia y por eso es que estaba sonando la música por allá porque a alguien le gustó y le dijo bueno va a agregar la canción y empezó a reproducirse y todo, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil reproducciones y empezó mes a mes a evolucionar el tema de reproducciones y la verdad es que por eso es que estoy empezando a seleccionar los países donde voy a ir porque eso da una orientación en donde hay más gusto musical por el tipo de música que yo estoy produciendo no solo el tipo sino que la letra y la composición musical como tal entonces por eso decidí ir a Costa Rica también tengo bastante reproducciones por allá y voy a hacer una serie de conciertos y una gira de medios también esto lo vamos a hacer en la segunda semana de diciembre y para esa segunda semana de diciembre ya pienso tener el tema de Amimo lanzado entonces voy a ir con cuatro temas ya por allá que actualmente pues está Dime que sí de boca a boca a qué estamos jugando y viene Amimo que es una canción súper diferente porque las tres primeras que saqué son de amor ok y la de Amimo es una canción de desamor súper fuerte es más como Dark podría llamarlo un poquito más como Trap y de hecho las notas son menores por ejemplo ahora utilizamos notas menores otro tipo de frecuencias y otro tipo de instrumentos que le hacen como un ambiente bastante de suspenso suspenso y tristeza entonces me encanta esta canción me encanta a mi modo espero pues que la que la esperen por ahí en mis redes sociales y realmente voy a empezar a dar un poquito de adelantos de la canción para que puedan estar ahí pendientes y escucharle y darle a los playlists que es lo que más me sirve a mí no está bien Cani qué bueno que nos lo cuentas porque es importante y la gente que nos está viendo y nos está escuchando ya saben por dónde por qué lado irse definitivamente para apoyar tu música y seguir creciendo y qué bueno que la internacionalización está llegando sola y así es como debe ser la música es para el mundo y así debe funcionar de veras que sí así que Cani bueno no me queda más que preguntarte cómo te encontramos en tus plataformas de igual vamos a dejar tu nombre aquí bien escrito abajo y el nombre del tema también para que la gente vaya y lo busque pero bueno de tu propia voz cuéntanos cómo estás en las plataformas cómo apareces en qué plataformas podemos darle obviamente play a tu video a tus canciones etcétera etcétera claro me parece pues hablando de eso del nombre que es un poquito tiene su historia el nombre de Cani realmente pues en la en la antigua quería comentarte eso nada más como un adicional dale dale tranquilo cuéntanos en la antigua Guatemala pues resulta que antes a todas las familias que vivían alrededor del antiguo Guatemala los nombraban por animales los asociaban no sé por qué razón la verdad pero al final de cuentas nosotros éramos la familia de los conejos entonces yo no quise ponerme conejo ni rabic porque ya existían nombres artísticos de esa forma entonces busqué en otros idiomas cómo se decía conejo resulta que en finés en Finlandia se dice Cani significa conejo entonces por eso fue que le puse Cani al nombre artístico y Nández por mi segundo apellido Hernández nada más pues solo con la N ¿verdad Nández? entonces así apareció las redes sociales como Cani con I latina con K entonces significa conejo y conejo Hernández ok qué bonito qué bonita anécdota excelente me gusta bastante porque se hace alusión a toda mi historia y a mi pasado a la familia y todo entonces sí le dejé ese nombre y pues lo puede encontrar así de esa forma como Cani Nández y los invito a que me sigan en Instagram en Instagram hay un Smart Link el Smart Link se le llama así porque es un link en que se ingresa y al ingresar los lleva a todas las plataformas digitales tienen un montón de botones para poder ingresar plataformas digitales redes sociales a los videos de YouTube entonces ahí pueden tener acceso a toda la información de Cani para que puedan estar pendiente y escuchar la música pues por supuesto y agregar la playlist y poder ver está Deezer claro música Spotify y también lo que me sirve muchísimo para poder distribuir la música es poder que la gente pueda utilizar mi música para historias de Instagram o TikTok también está disponible también en todas esas plataformas y redes sociales para que la puedan utilizar Cani de veras que gusto platicarte es la primera espero de muchas ya pues ya rompimos el hielo así que todo lo que vayas presentando solo nos ponemos en contacto y platicamos aquí unos minutos para que la gente lo vaya conociendo por nosotros pues bienvenido qué bueno conocer de tu música de tu carrera y esperamos que vengan muchas cosas buenas de verdad un abrazo en la virtualidad lo que le quieras decir a la gente pues adelante muchas gracias pues nada la verdad es que es muy importante para mí estos espacios que nos dan medios de comunicación como lo son ustedes medios virtuales también estoy muy contento de la oportunidad que se me está dando y pues quiero invitarlos a que sigan mi música a que compartan mi música y que la disfruten porque para eso es la música para disfrutarla para poder convivir con ella para poder dedicar las canciones para poder cantarlas corearlas conmigo y pues los invito a que se unan a Kani y pues ahí vamos a estar presentando todos los temas del álbum de la nueva realidad y viene el tercero espérenlo porque a mi modo está buenísimo para todos los despechados que quieran dedicar esa canción está buenísimo bueno cuando llegue a mi modo aquí vamos a tener nuevamente a Kani en este espacio para que nos cuente un poquito de ese tema específicamente hoy por lo pronto pues nos habló de a qué estamos jugando vayan a buscarlo en todas sus redes sociales Kani Nandes igual les va a aparecer aquí en la parte de abajo en la entrevista y en el concepto ahí de las redes sociales así que los invito a que vayan a buscar su música a que la reproduzcan cuantas veces quieran que la agreguen a los playlists que las pongan en sus historias como nos dijo Kani ahí está entonces la forma de poderlo apoyar así que les digo muchas gracias mi nombre es Raúl Castañaza espero encontrarles en un nuevo espacio Kani un abrazo virtual para ti y pues sigan con nosotros somos Kass Radio un pretexto más para estar online hasta la próxima cuídate mucho hasta luego un abrazo virtual un abrazo virtual